¿Qué pasa en el Rush Day? Terrible, macho. Una puta mierda. ¿No hubo forma? Ay, señor. Ni el Samoa no podía darme. Fue la puta peor. Madre mía. Adam, ¿dónde estabas en el Rush Day? Yo, en el Rush Day. De vacaciones. Digan ganadas, después del sillazo que me llevé en la cabeza no podía luchar. Vamos, pero de todas formas, nuestra parte ya está hecha. Es que el ticket está fuera de circulación. Quizá no como tú querías, pero fuera de circulación está. Pero tú... Nos prometiste que los cuatro íbamos a ser campeones. Y mira ahora. Samoano, suspendido de 90 días. ¿Y Junque? Junque, lesionado y sin campeonato. Así que, visto lo visto, yo creo que aquí lo mejor es que cada uno siga su camino. Ni puerta, ¿eh?